Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy Lorena Best y hoy Estefanía me ha invitado a pasarles una pequeña charla que en realidad a mí me gustaría más que fuera una conversación a partir del nuevo evento de Wikiaxión que van a hacer sobre cine restaurado. Primero quisiera felicitar a la Dirección de Cine de San Marcos por todo este gran movimiento que está haciendo alrededor del cine porque es un gran movimiento justamente porque va en muchas direcciones pero también es muy persistente y las acciones que van realizando son bastante inteligentes y sensibles así que los felicito muchísimo. Me encantaría estar allí pero hoy en Lima tengo otro evento súper grande e importante. No sé si Estefanía les comentó un poquito a mí pero les cuento un poco quién soy yo. Yo soy comunicadora social, trabajo como docente en la universidad y como educadora en la Casa de la Literatura Peruana. También soy realizadora audiovisual, tengo dos largometrajes documentales y desde hace un tiempo de manera autodidacta me he venido, me estoy dedicando a la preservación audiovisual a partir de mi interés como investigadora de conocer el cine peruano más allá de aquello que nos han dicho que es la historia oficial o lo que es el cine peruano. Entonces en ese sentido me he interesado de manera autodidacta y así conforme el tiempo pasa y los proyectos llegan y uno se va involucrando y se va convirtiendo en parte de tu vida este tema de la preservación audiovisual. Pero bueno, para comenzar quisiera plantearles tres preguntas. No las puedo compartir porque mi tablet es bastante limitada y no me permite. Entonces este cartelito se lo voy a pasar a Estefanía para que tengan estas tres preguntas dando vueltas. Alredón del cine restaurado o preservado pienso en tres cosas. La primera, ¿qué cine es el que se restaura y cuáles son los criterios para decidir que es restaurable o preservable? Generalmente estos criterios responden a las historias oficiales, a las historias vinculadas a aquello que se reconoce como legítimo, se reconoce como oficial y en el cine tiene que ver mucho con el cine de largometraje y de ficción. Y bueno, en nuestra historia del cine, generalmente ese cine de largometraje y de ficción en su mayoría ha sido hecho por hombres con acceso a los medios. Entonces ahí hay una pregunta importante, ¿por qué? Porque este cine que se restaura o se preserva, esto es una oportunidad para replantear la historia del cine y que es una historia en la cual nosotros estamos involucrados. Para ser parte de la historia del cine no tienes que haber hecho cine, sino que haces parte del consumo y de una cultura audiovisual compartida, en este caso en el territorio del Perú y en la historia del Perú. De ahí viene la segunda pregunta, o sea, pensemos muy bien en esa pregunta, ¿cuál es el cine que se restaura o se preserva? ¿Qué queda fuera de este? ¿El cine hecho por mujeres? ¿Qué queda fuera? ¿Las películas familiares? ¿Las películas huérfanas? O, por ejemplo, se piensa que es mejor restaurar acetato, 16 milímetros, 35 milímetros, y por qué no restaurar VHS, UMATIC, BETACAM, HI8, MINIDV, que hay una enorme producción en esos soportes también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa consideramos cine? ¿Qué cosa consideramos video? Pensando en la propia historia del cine peruano, que tiene una producción de video impresionante. Es impresionante. Luego, la segunda pregunta sería, la segunda cuestión en realidad sería, preservar cine y audiovisual es una oportunidad para replantear la historia del cine desde otras perspectivas, y ingresar el audiovisual, por ejemplo, el ingreso del video. Entonces, es pensar, no solo desde la ficción, desde el cortometraje, largometraje de ficción, sino también desde el documental, desde los noticieros fílmicos, desde los noticieros cinematográficos, desde el cine hecho por mujeres y disidencias, desde el uso del video, desde el video popular, desde la producción de las poblaciones indígenas, desde la producción de las poblaciones afroperuanas, desde la producción hecha por niños, desde la producción en contextos de ONG, es decir, mucho, nos da para pensar mucho. Por eso es tan interesante la preservación. Y, finalmente, la tercera cuestión que planteo es la referida al aspecto técnico. Y a eso me refiero a que sabemos que en el Perú el aspecto técnico no se ha trabajado, es bastante reducido. No hay una cinemateca, no hay espacios y no hay una inversión real en la continuidad de la preservación audiovisual. ¿Por qué? Porque los proyectos, los fondos que se ganan son para proyectos individuales en los que ni siquiera se puede garantizar la conservación del objeto que ha sido preservado. Y no se articulan tampoco. No hay una política de conservación, de preservación y de difusión menos en el Perú. Entonces, en el aspecto técnico, creo que corresponde pensar no en comprar la tecnología tan cara únicamente en el Perú. Existen dos escáneres. Uno lo tiene IRTP, es imposible el acceso, y otro lo usa, lo tiene Huarango, Cine y Video, que presta servicios y los servicios son bastante caros. Entonces, la pregunta es, ¿qué tecnología necesitamos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde esas imágenes vuelven a ser vistas, a circular? O sea, ¿qué tecnología necesitamos para llegar a eso? Un ejemplo muy interesante es la Cinemateca Uruguaya de la Universidad Nacional de Montevideo, que es un espacio en donde los preservadores han creado su propia tecnología y sus propios softwares para trabajar, para no depender de esa tecnología querísima y de los patrones y cánones de entidades y de organizaciones extranjeras que no tienen nada que ver con la realidad de Sudamérica ni de otros lugares fuera del mundo del norte, ¿no? Ese aspecto técnico yo creo que en Perú hay una posibilidad maravillosa y que no se está explotando y que tampoco hay políticas para que eso se haga porque eso se podría trabajar con el Ministerio de Producción, se podría trabajar con las universidades, con las facultades de ingeniería, pero no se está haciendo. Ese cruce interdisciplinario todavía no se está dando y que es muy necesario. Tenemos a personas como el señor Manay, que actualmente está trabajando en el proyecto con ustedes y ese tipo de habilidades y de saber nos está poniendo, haciendo visible. Solo algunas personas accedemos a eso. Eso es bien importante de pensar. ¿Por qué? Porque eso es un pensamiento político. Nos va a decir hasta dónde tenemos que llegar con nuestras películas. O sea, nosotros no tenemos por qué responder a los parámetros de los procesos de preservación que se hacen en Europa o en otros lugares donde hay posibilidades, sino encontrar hasta dónde y qué queremos visibilizar y cómo lo queremos visibilizar y qué de aquello vamos a visibilizar y qué nueva historia proponemos a partir de los proyectos de preservación. Eso. Entonces, quisiera también invitarlas, invitarlos a visitar, y les voy a mandar los links, a dos proyectos de restauración, de preservación, en los que he trabajado y que están uno terminado y otro encaminado. Uno es el proyecto de preservación de la obra audiovisual del artista Juan Javier Salazar. Y otro, les voy a pasar el link para que si tienen tiempo vean y vean cuál ha sido... Primero, dar a conocer la obra, una obra que no es en fílmico, sino una obra hecha desde un movimiento underground de arte de Lima. Muy crítico, muy interesante, pero una obra hecha en magnético, sin los cánones de... Disculpen toda la bulla, pero es que estoy chavín de viajar ahorita, no estoy en Lima. Una obra que no corresponde a los cánones, ¿no? Por así decir. Para hablar también desde otra perspectiva en la historia del cine, ¿no? Pueden visitar la página libremente, les voy a mandar con Estefanía el link de la página, y allí, por ejemplo, tenemos un especial cuidado en compartir el proceso de preservación, el paso a paso, porque hay que trabajar una pedagogía, una didáctica de la preservación y compartir nuestros procesos didácticos es bien importante. Nuestro proceso de trabajo es bien importante para ir encontrando nuestros propios procesos y tomar nuestras decisiones. Y el otro proyecto que les voy a mostrar es otra página web, que se llama Archivo Reversible, que es una investigación que hemos iniciado con Isabel Seguí, es una historiadora del cine feminista española, y yo, y abarca el cine hecho por mujeres, de no ficción de 1970 a 2020. Y lo que hemos logrado, ahora, es trabajar la primera parte, son 10 perfiles de mujeres cineastas y videastas. Y ahí también, en este proyecto de preservación, es un proyecto archivístico. En este caso, no trabajamos directamente sobre los materiales, solo digitalizamos en algunos casos los magnéticos, pero no hacemos procesos de preservación. También estudié en el proyecto del cine de María María, pero ahí soy parte del equipo y ahí sí trabajamos procesos técnicos. Pero bueno, en Archivo Reversible lo que buscamos es formar archivos complejos, poner a disposición de manera ordenada la información sobre el cine hecho por mujeres en el Perú, el cine hecho de no ficción. Y ahí damos relevancia a documentos, fotografías, películas poco conocidas, fragmentos de videos que no han terminado siendo películas, el valor al registro, y también le damos valor a los proyectos inacabados y a la documentación como una forma de producción, que nos habla de una forma de trabajo y una forma de vida de estas mujeres. Entonces es eso. Y bueno, muchas gracias por escucharme, disculpen todas las interrupciones. Les cuento que Chavín está de aniversario, está de fiesta, me he venido a un rinconcito para mandar este video, pero acá está siendo muy bonito, es reencontrar con este Perú que desde Lima necesitamos volverlo a ver siempre y sentirlo y dejarnos envolver por él. Entonces, un abrazo y espero que nos encontremos en persona. Muchas gracias, Estefanía, y gracias a todo el equipo de Wikiaxión. Gracias. 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 Gracias.